La mañana de paseo, con la gente me encontré A de cielo al paseo, la policía salude Con fuerzas libertadas, también les van a oír Las dos, las dos, las dos, las dos Siendo un golpe en el pecho, yo solo quería vencerle El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que su mamá no le dio un concepto El día que quiera casarse, que se case con un viejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo La mañana de paseo, que se case con un viejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!